Quiero agradecer antes que nada a los diferentes cuerpos de seguridad que nos acompañan, a los medios de comunicación. Los hechos de violencia que han alcanzado los municipios durante las últimas fechas y que tuvieron su máxima expresión durante este fin de semana son a todas luces lamentables. Ante la coyuntura, este ayuntamiento no se ha quedado ni se quedará con los brazos cruzados. Los cuerpos de seguridad pública, protección civil, luz roja y coferas han salido a atender la emergencia, pero también es cierto que solo podemos actuar con las facultades que se tienen y con los recursos que contamos. Para la Administración Municipal, la prioridad es en todo momento salvaguardar la identidad de la población, de cada uno de los ciudadanos. Los elementos de seguridad pública, de protección civil, cruz roja y de bomberos son los cuerpos de los que dispone el municipio para la atención de emergencias y a través de ellos se actuó con decisión. Es importante reconocer lo que significa el trabajo de estos elementos y por ello desde aquí expresamos únicamente que tienen ese reconocimiento y todo el apoyo de nuestra parte. Al existir la posibilidad de que se presenten más actos violentos en el corredor industrial en la región Lajaroquí y en esta parte del Estado se presente y el efecto de ello, estamos en comunicación constante con las diversas instancias federales y estandales. Nosotros estamos trabajando en la prevención y en todo lo que nos compete, pero también como ciudadanos debemos conducirnos con precaución, evitar correr riesgos innecesarios, cuidar nuestra integridad y consultar las fuentes oficiales para evitar la difusión de estos actos violentos y de noticias falsos y de noticias falsos y de noticias falsas que generen aún más daño a nuestra sociedad. Les informamos que por ello estamos en comunicación constante con el Gobierno Estatal y Federal y hemos solicitado de forma institucional que la Universidad puede tomar apoyos por parte de las instancias estatales y federales que ayuden a contener, a recuperar la paz y a brindar la seguridad a las familias dolores. Muchísimas gracias.